Al otro lado del teléfono la presidenta del Partido Popular Catalán, Alicia Sánchez Camacho. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Alicia, ¿ahora qué? Ayer conocimos el desafío de Artur Mas y sus socios y ahora ¿qué toca? Pues ahora lo que toca es que si quieren plantear ese desafío y quieren hacerlo por los canales democráticos, que lo hagan. Yo acabo de emplazarles a que vayan al Congreso de los Diputados, a que soliciten la transferencia de la competencia para poder realizar referéndums en Cataluña y que si no tienen resultado en el Congreso de los Diputados, acaten la respuesta democrática después de un debate, de un diálogo y de una negociación parlamentaria que acaten el resultado parlamentario. Si el señor Mas no acata ese resultado parlamentario en el Congreso de los Diputados, estará actuando al margen de la ley, al margen de la democracia y por tanto el Gobierno de España y el Partido Popular seremos los garantes de que se cumpla la Constitución y que se mantenga la unidad de España y la convivencia de todos los catalanes. ¿Y cómo se puede garantizar que se cumpla la unidad de España y la convivencia y la Constitución española? Pues haciéndola cumplir. Solo se puede garantizar haciéndola cumplir ante aquellos que quieren plantear un referéndum de autodeterminación que es antidemocrático y que es anticonstitucional. Yo creo que muchas de las personas que ahora se les está planteando esta cuestión y están muy preocupados en Cataluña, porque debo decirles que hay mucha gente, muchas familias que están preocupadísimos ante esta situación y este desafío, lo único que podemos decirles es que el Gobierno de España hará cumplir en toda su extensión la Constitución española si hay una convocatoria de un referéndum de autodeterminación. Porque la pregunta que se está haciendo no es si quiere que sea un Estado o un Estado independiente. Eso es una pregunta y un planteamiento trampa. Lo que de verdad se les está preguntando es si quiere usted que Cataluña salga de España y que Cataluña salga de Europa. Y yo estoy convencidísima que la gran mayoría del pueblo de Cataluña no quiere salir de España ni quiere dejar de ser europeos después de más de 30 años. Y si se mantiene ese desafío y llegan al final, a ese 9 de noviembre, haciendo... Hoy ha dicho Joana Ortega, la vicepresidenta de la Generalitat, que ya tienen a 20 personas trabajando en esto y que mañana van a aprobar un presupuesto de 5 millones para lo que ellos llaman consulta, que es un referéndum ilegal. Si todo esto sigue adelante, ¿qué? Pues mire, Isabel, el Partido Popular está actuando con absoluta firmeza en Cataluña también. Nosotros queremos trasladar la serenidad a todo el mundo para no caer en las provocaciones. Pero hoy mismo ya he anunciado que el presupuesto de la Generalitat de Cataluña no se aprobará porque el Partido Popular, con toda probabilidad, solicitaremos un informe al Consejo de Garantías Estatutarias porque entendemos que el artículo 8.2b, en el que se contemplan 5.075.000 euros para una consulta que es anticonstitucional, supondría malversación de fondos públicos y de recursos públicos de los catalanes y, por tanto, pediríamos el informe del Consejo de Garantías Estatutarias, que paralizaría la aprobación de presupuestos, pero si se llega a aprobar finalmente, iremos también a los tribunales, por lo que entenderíamos que podría ser constitutivo de malversación de fondos públicos y, por tanto, de que no se gaste ni un euro de los catalanes en una consulta que es inconstitucional y que es antidemocrática. Y vamos a actuar de la misma forma ante el anuncio de la señora Joan Ortega de crear un censo en Cataluña para ese referéndum de autodeterminación. El Partido Popular, y acabo de anunciar, que nosotros llevaremos a los tribunales la creación de ese censo porque está fuera de la ley, porque no es competencia de la Generalitat de Cataluña y, por tanto, lo que demuestra todo esto es que el Gobierno catalán y el señor Mas está impulsando un referéndum al margen de la ley, en la creación del censo, al margen de la ley destinando dineros para algo que no se puede hacer y, desde luego, sin ni ley de consultas aprobada y sin que eso tenga amparo en la Constitución. Y una última cosa, quiero decirle. Fíjese que el señor Mas pidió en las elecciones anticipadas una mayoría excepcional para este proceso, porque creía que este proceso debía mantener la unidad y la paz social. Bueno, pues ayer anunciaron 87 diputados ese acuerdo unilateral del referéndum de autodeterminación. Para modificar el estatuto se necesitan 90. No tienen ni la mayoría necesaria en el Parlamento de Cataluña para modificar el Estatuto de Autonomía de Cataluña. ¿Y pretenden con esos 87 diputados modificar la Constitución española y decidir sobre la unidad de España? Yo creo que es un desafío tan descabellado, tan poco legitimado y que, además, el señor Mas sabe que va a llevar a Cataluña a la división de catalanes contra catalanes, al enfrentamiento entre nosotros y eso en pleno siglo XXI, creo que es una gravísima irresponsabilidad y, al final, tendrá que asumir las consecuencias de esa irresponsabilidad. Fíjese, y concluyo ya, Alicia Sánchez Camacho, que a mí una persona cercana a Artur Mas este verano me contaba esta hoja de ruta que se está cumpliendo absolutamente al pie de la letra y me decía que al final no les importa porque saben que se les va a denegar ese referéndum, esa consulta, pero que quieren cargarse de noes en su mochila, palabras textuales, de Artur Mas, para ir a unas elecciones plebiscitarias, que es lo que sí que harían en el paso siguiente, se convocarían después de negárseles oficialmente todo lo que están pidiendo. Es que solo se puede negar lo que no se puede hacer y lo que es imposible es imposible. Lo que no puede pretender el señor Mas es que se pueda ceder la soberanía de los 47 millones de españoles para que la decidan 7 millones y medio de catalanes. La soberanía de España, todos somos españoles, la decidimos entre todos y el presente y el futuro de España no lo decide Artur Mas y los 7 millones de catalanes. Pero fíjese lo que usted me está planteando. Si el señor Autum Mas va a elecciones anticipadas, ¿con la brillante estrategia y análisis táctico que ha tenido hasta ahora? Porque ha sido brillantísimo el perder 12 diputados convocando elecciones anticipadas, él solo, sin que nadie se lo pidiera, le va a dejar a las puertas de una convergencia democrática rota, una convergencia democrática que puede estar entre 30 o 35 diputados, dejándole la presidencia a Esquerra Republicana, dejando a Cataluña en una situación de albur y de inestabilidad importantísimo y habiendo roto convergencia democrática, dejando de ser el partido hegemónico en Cataluña para ser un partido segundón. Ese sería el resultado y esa sería la situación en la que quedaría convergencia democrática. Y le digo, como ha sido tan brillante estratega, pues si lo hace, ya todos sabemos cuál va a ser el resultado. Pero a mí, con todo mi respeto, lo que le ocurra a convergencia democrática, pues mire usted, es responsabilidad de ellos. A mí lo que me preocupa es que en esta aventura vamos a perder todos y sobre todo van a perder los catalanes la situación de estabilidad, de seguridad, de convivencia que ahora teníamos porque esto va a ser y se está convirtiendo ya en un enfrentamiento de catalanes contra catalanes. Sin duda, Alicia, ultimísima cuestión es que el resultado de lo que le ocurra a Convergencia Unión yo creo que tendrá que analizarlo, usted lo acaba de decir, las consecuencias pueden ser desastrosas, pero el resultado para Cataluña, porque al día siguiente de esas elecciones proclamarían unilateralmente la independencia en el Parlamento catalán. Esa es su hoja de ruta, eso es lo que a mí me han dicho y me parece cuál sería la reacción que tendría que tener el Gobierno de España ante una proclamación así si se produjeran esas elecciones plebiscitarias. Evidentemente esa es la hoja de ruta. El Partido Popular de Cataluña lo ha comunicado al Partido Nacional y al Gobierno desde hace ya mucho tiempo. Ellos ya hace mucho tiempo que tenían ese guión escrito entre el que estaba ya el simposio y otras muchas cosas que tienen pensadas hacer hasta llegar a unas elecciones plebiscitarias y que la próxima legislatura fuera una legislatura constituyente en la que se aprobaría esa declaración unilateral de independencia y se elaboraría una constitución, supuestamente constitución catalana. La consecuencia primera ya la avanzó el presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy. La consecuencia primera sería que si se produjera una declaración unilateral de independencia habría un pronunciamiento de la Unión Europea en la que esa declaración comportaría la pérdida de pertenencia a la Unión Europea y por tanto la pérdida de pertenencia a cientos de tratados internacionales, bilaterales y multilaterales. Cataluña está en una situación de casi quiebra, es que no podrían gestionar ni un solo mes el pago de las nóminas de los funcionarios con la deuda acumulada que tienen y con la situación de aislamiento no solo político sino también económico y financiero. Pero desde luego el Gobierno de España tendría que contestar con contundencia y con firmeza y yo creo que no solo el Gobierno, yo creo que todas las fuerzas políticas españolas que en todas ellas reside la soberanía nacional como representantes del pueblo de todos los españoles, deberían estar todas juntas y unidas, no solo los dos grandes partidos sino todos ante el desafío que pudiera plantear un hipotético Gobierno de Esquerra Republicana o un hipotético Gobierno que declarara la independencia unilateral de Cataluña. Desde luego más claro hago a Alicia Sánchez Camacho, presidenta del PP catalán. Gracias por estas palabras muy clarificadoras.